Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomoneda. Bueno, se inicia el rebote, se inicia el rebote, pero ya lo dijiste, ya dijimos que estaba a punto de rebotar, pero ya ha llegado a la zona de mínimos el gráfico diario del Bitcoin, que estamos hablando de la zona de 20, ¿vale? Es más, si cogéis el gráfico, bien, el 4 de agosto, la noche del 4 de agosto llegó a 49.000, con lo cual sobrevendido a tope, el RSI estaría por la zona de los 14, 15 como mucho, entonces ya tenemos el mínimo de esta corrección, ¿vale? Son los 49.000, es un poco lo que teníamos dicho, que coincide con estos máximos. Bueno, 49.000 es el soporte de largo plazo, puede que lo volvamos a tocar en unas semanas, pero nos vale, ¿vale? ¿Por qué dices que nos vale? Pues porque ya sabemos por qué pasa. Pasa porque la recesión. ¿Qué significa? El Nikkei ha caído un 12%, Bitcoin ha llegado a los 15%, ha llegado incluso a 17%, ahora está a 52.500, el petróleo está a 76.000, ¿vale? En las bolsas americanas seguramente, pues estarán bajando bastante, pero lo importante es el contexto ha cambiado. Ah, amigo, esto es el problema. O no, o ya sabemos por qué pasan las cosas. Aquí tenemos el gráfico del SP500 en mensual que el mes de agosto nos marca una barra roja. Lo importante de esta barra del mes de agosto es que por primera vez en muchos meses, desde octubre del año pasado, el mínimo está por debajo del mínimo de la barra anterior. Y eso es malo. Estamos a punto de tener una señal bajista. Con lo cual, ya sabemos el por qué baja Bitcoin y bajan el resto de criptos. Porque la renta variable está a punto de bajar, si no, ya está bajando. ¿Eso es una buena señal? Pues evidentemente es malísima. Pero es bueno en la medida que ya sabemos por qué pasan las cosas. Ya tenemos una idea de que, oye, es que ayer nadie nos supo decir nada y hoy ya nos dicen que hay una recesión y que esto va a provocar una caída. Ya hicimos un gráfico, un vídeo donde hablábamos de la caída del año 21 hasta septiembre del 22, de diciembre del 21 hasta septiembre del 22, si es algo parecido. Podemos olvidarnos de All Season, Meme Season y su puta madre Season. Esto va a caer. Entre medias habrá rebotes, porque habrá rebotes. Fijaos el rebote en cuatro horas. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Fijaos. Pero ya lo que, a ver, lo importante y lo relevante y lo que queremos significar es que lo que ha cambiado es el entorno. Es decir, Bitcoin subía, Ethereum subía, las nevios subía, Sonana subía, todas subían. Todas, entre comillas. Porque era un entorno alcista de renta variable. ¿Vale? Cuando la renta variable ha sido bajista, las criptomonedas han sido bajistas. Cuando la renta variable ha sido bajista, las criptomonedas han sido alcistas. O sea, han sido bajistas. Eso era lo importante. Luego, las criptomonedas han subido en un entorno de renta variable tranquila, lateral, lateral alcista. Pero lo que es seguro es que cuando la renta variable bajó mucho, desde noviembre, diciembre del 21 a septiembre del 22, las criptos pegaron una ostión de puta madre. Entonces, eso es lo que nos quedamos, ¿vale? Nos quedamos con ese modelo. Entonces, ahora, tenemos una ligera recuperación. Ya sabemos dónde está el mínimo. 4,49 mil. Pues, perfecto. En gráfico diario, más o menos, coincide con la zona de los 20 y algo. Con lo cual, perfecto. O sea, nos vale. Nos vale ese modelo. Y aquí sería la zona, esta sería la zona de compra, que coincide básicamente con la antigua resistencia, antiguo soporte. Y estas son las zonas de control. ¿Pasa lo mismo en el resto de valores? Pues, un poco, sí. Vale. Tenemos aquí, vamos a ver Solana. Pues, será un gráfico parecido. Solana, efectivamente, ya tenemos el soporte con RSI sobrevendido. A ver, es que no significa que va a rebotar en los dos segundos siguientes. Significa que ya sabemos que va a rebotar 24, 48 horas máximo. Que es un poco, que eso no quiere decir que no siga cayendo, que ha seguido cayendo y mejor, ¿vale? Ya tenemos el soporte, los 105, 110, Solana. En Ethereum, pues, la zona de los 2.100. Fijaos, además es que coincide, nos vamos a modelos anteriores y coincide el RSI súper sobrevendido. O sea, que es que es de cajón, ¿vale? O sea, que hemos ido a modelos ante, digamos, a los mínimos anteriores. O sea, una vez que se pierde un mínimo, va al mínimo anterior. O sea, que estaba muy, muy lejos, ¿vale? Estaba muy, muy lejos. Entonces, ya tenemos la zona de control en los 2.100, entre 2.000 y 2.200, ¿vale? Entonces ya creemos que el rebote está en marcha. Por lo menos ya sabemos dónde está el suelo. Hemos visto Solana, Ethereum. Vamos a ver. Pepe, por ver un poco de cosas distintas. Mira, Pepe no está tan mal. Pero Pepe seguramente acabe en este nivel de aquí. El RSI súper sobrevendido, tendrá rebote. Y aquí nos dan los niveles de control. Hombre, siendo purista, ya lo hemos dicho. O sea, compra con la primera vela verde en gráfico Heiken Ashi, en gráfico diario. Pero creemos que el mínimo esta vez sí que lo tenemos visto. El mínimo sí que lo tenemos visto. O sea, si nos damos cuenta, los mínimos coinciden con máximos previos, los mínimos coinciden con máximos previos o con soportes previos, ¿vale? A ver si tenemos aquí Cardano, XRP, por ejemplo. Esta está más fuerte, está extrañamente fuerte. Y lo mismo, o sea, nos viene a decir dónde están los soportes. ¿Dónde están los soportes? En la zona 0.42, 0.45. 0.45, vamos a ver Cardano. Y un poco parecido, y Polcado, que es un poco el que nos queda. Este se ha ido a los mínimos, pero fijaos en el RSI. O sea, que en todos hemos tocado un RSI diario en 20-15 esta noche. Lo cual es clara compra. Por fin. Clara compra. Que a lo mejor el rebote no es mucho, pero bueno, clara compra. Fijaos, este sí que es todavía más impresionante. O sea, este ha vuelto a los mínimos que tenía. O sea, este se ha cepillado toda la subida desde los mínimos, desde cuando empezó a subir octubre del 23 al marzo del 24. Este ha vuelto al origen. Es impresionante. Lógicamente, el 3,5 es el soporte que coincide con el histórico. Y el RSI, pues fijaos, el 15. A ver, es que, sin temor a equivocarnos, prácticamente son entradas como gratis. Es dinero gratis. ¿Por qué? Pues porque compras en los mínimos, mínimos, mínimos con un RSI extremadamente sobrevendido, con todos los futuros prácticamente volcados hacia el lado bajista, con limpieza de cortos. Con lo cual, han profundizado la caída. Entonces, nosotros tenemos una regla por ahí en algún sitio que dice que cuando el RSI está por debajo de 14, 15 en diario, es una compra. ¿Qué vas a hacer? Ya si está semanal, ni te quiero contar. A ver, de valores normales. Bitcoin, Ethereum, Volkadot, Solana, Cardano. ¿Vale? XRP. No de los memes y tal, que es mucho más complicado. Porque puede ser que haya sido un sold out y que se hayan pirado en los tíos. Pero, con esto, sabiendo que la razón, que es la recesión, mercado bajista en renta variable, caídas gráfico mensual ya empieza a ser bajista en el SP500, que ya tenemos una ligera cruce bajista, pues esto sería que nos esperasen 308 meses de caída. Eso sería malísimo. Corto plazo rebote, suelo, pero largo plazo no tiene buena pinta, salvo que tengamos una vela verde mensual. Así que, la All Season se evapora. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre. Um abrazo y hasta siempre.